Ya, comienza el desafío Abril Videos 1000 Y yo estoy aquí en mi departamento, ahí está hecho un desorden horrible Porque tengo unos amigos que vienen desde Holanda y Dinamarca a visitarme Muchas gracias Chile, ¡hasta la vista! Y ahora tengo que ir a una reunión Muchas cosas No les mostré nada porque eran reuniones y estuve como 4 horas en reunión Y bueno, otra cosa que tengo que hacer ahora es hacer un video, no para este canal, sino para otro Y tengo que hacer el video de un dron Y tengo aquí un amigo que me va a acompañar, él es experto en dron Y así mezcla audiovisual y astronomía, ¿no? Siempre Ahí está Este está prestado y voy a hacer un review en el canal UndoStrend Ya, hoy ha sido un día de reuniones y lo que quiero hablar es cómo lo voy a hacer para poder abordar este desafío de los 30 días de vlog Abril Videos 1000 Y no va a ser fácil para mí porque tengo viaje Tengo varios viajes Me encantan las calles lisas y sobre todo cuando van en bajada Igual tengo mucho cuidado Así que cuando vienen autos, por la vereda Fue largo el trayecto ¿Estás bien el balance blanco ahí o no? ¿Ahí sí mejor? Una de las cosas que quiero aprovechar de hacer es responderle preguntas astronómicas a ustedes Háganme la pregunta que quieran ¿Qué pasa si me cae con agujero negro? ¿Por qué la luna siempre nos da la misma cara? ¿Llegó el hombre a la luna? ¿Qué le va a pasar al universo? ¿Cómo nació el universo? ¿Qué es lo que es el Big Bang? Déjenme aquí abajo en los comentarios preguntas Y no me gusta la luz todavía ¿Hay mejora? Y quiero aprovechar esto para probar formato De cómo comunicar y cómo compartirle estas cosas que yo siento que son súper, súper interesantes Por otro lado, tengo mucho material que no les he mostrado Que quiero aprovechar también estos 30 días para adelantar ese material Como voy a estar viajando, hay algunas cosas que no te puedo mostrar Cuando no te pueda mostrar algo o cuando no tengas buen internet Voy a aprovechar de poner esos videos que tengo atrasados Deja de funcionar Ahí estamos abriendo la puerta También quiero que vayas a visitar a los canales del resto de las personas que estamos haciendo este desafío Voy a dejar aquí abajo un vínculo a una planilla Donde están todos los que se inscribieron para hacer este fantástico desafío De 30 videos en un mes O sea, un video al día Abril, videos, mil Anda a revisarlos porque vamos a estar todos en este gigante desafío Y así termina la noche ¿Cómo están ustedes? Espera, yo... ¿Los recuerdan a ellos? Yo estuve con ellos en Leiden, Holanda Y fuimos a Amsterdam ¡Vamos a Amsterdam! ¡Estoy no comiendo japonés en Chile! Yo estaba comiendo japonés en Chile Muy bien Y así sigue el día con muchas cosas